de la Fiscalía General de la Nación También se refirió al tema de Holman Morris y a su relación o a la relación que tendría el gerente del Canal Capital con la guerrilla de las FARC Al salir de la diligencia el expresidente Uribe manifestó haber entregado suficientes pruebas que darían cuenta del ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Santos en el 2010 He confirmado la información entregada a la Procuraduría Esta línea de información constituye material ampliamente suficiente para que se adelante la investigación sobre los 12 millones de dólares que el narcotráfico habría entregado a asesores políticos del presidente de la República Para el hoy senador llama la atención que cuando se realizaron las denuncias de este caso apareció el escándalo del hacker, personaje que según él nunca conoció Hacker que para mí es desconocido Durante su visita al búnker Uribe aprovechó para expresar que entregó además pruebas de la supuesta relación del gerente del Canal Capital Holman Morris con la guerrilla de las FARC Hemos entregado a la fiscalía esta copia de la revista Cambio en la cual se daba la noticia de que en los computadores de la FARC se encontraron más de 100 correos que vinculaban a Holman Morris con la FARC en actividades que excedían la actividad periodística Las pruebas allegadas por el exmandatario al parecer hacen parte del material que ya había presentado ante la Procuraduría, primera entidad en conocer del caso ¡Gracias!